Saluden, saluden, es video, es video. Profe, ya véngase. Dime tu matrícula. 21 y 16. Peleoneras, peleoneras. No me acordaba que tengo que grabar para el video. ¡Está llegando! ¡Oh, no! Es más, ahorita las voy a grabar cuando vayan subiendo, ¿eh? Las que se caigan más chichas. ¡Ya no juego! Yo me llamo Claudia. Yo estoy mismo. Ok, muy bien. Profe, piloto. ¿Por qué piloto? ¿Alguien sabe? Pioneros. Porque son los primeros. Pioneros en este tipo o en este modelo de viaje a lo que vamos. ¡Miren un saludo! ¡Ay, contentito de viaje! ¡No, pues, estoy pintada! ¡Espérate, ahí vamos, ahí vamos! ¡Y Waffles, no quiero! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué trato de tu! ¡Ah, no, nada! ¡Muy bien! ¿Me hablas? ¡Buenos! Vamos a parritas, nos la vamos a pasar chido, vamos a la escuela y vamos a ver que sale con estos bigotos. Como siempre tengo que ir en el grupo de las rebeldes que se separan del grupo. Bueno, pero siempre voy en ese grupo. Ahí venimos, no sé dónde está mi grupo, pero ya tengo gorrito, ya me cubrí del sol. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Fimos colaboradores en este textil. Esta planta donde estamos aquí, de hecho, surgió antes de que se fundara Parras. Parras se fundó en 1598. Y unos años antes... Primera parada. Primera. Las diablas aquí. Ay, ve. Ya, esto es meramente turístico. Y para dar el toque de que fue una gran empresa, bueno, pues todavía se quedan los bolteros, las organizaciones de los operadores. Las señales de seguridad en todo lo que encontremos. Esto es meramente turístico Nada más estamos así como que Marisela acaba de apretar el botón de emergencia Y funcionó Lo que sí podemos ver Es que a mí me había tocado vivir cuatro huelgas Que duraban dos días, una semana Entonces cuando nos avisan de esa huelga En 2011 Yo dije no Entonces dejaba mis cuadernos, mis cosas en mi escritorio Dos días y regresando Y en esa ocasión dos días Dos semanas, dos meses Dos años Y ya no se pudo entrar Entonces ya cerró la planta Afortunadamente ya después de unas peripecias Que ahorita les explico Todo esto va a formar parte de un complejo turístico Esta era una fábrica que actualmente estaba en funcionamiento Pero entraron en huelga y ya Pues ya, nos regresaron de sus dos días de huelga Vamos a ver Aquí nos están mostrando Algunos animales Aquí un animal que no queda disecado aún No se ve, por cierto Los animales disecados Pero aquí están Pero aquí está uno Pero aquí hay uno que todavía no lo disecas En un rato más Lo voy a atrapar Y lo voy a disecar Di tus últimas palabras Necesito una chévere Se la voy a conceder Porque pues ya son los últimos momentos Es algo Es algo necesario Para actuar Hace muchísimo calor Muchísima Me estoy derritiendo De hecho La viña que van a visitar También Sus bodegas Sus viñedos Entonces tendrían un rato Un rato completo Porque abarca todo Es de Parreña Que belleza Y de mi condición Te estás haciendo Ah, que así nos bajemos Sí Segunda parada Creo que son Como unas parritas A ver si nos dan cartitas de vino Yo quiero comer algo Aquí me le voy a meter a María Gracias Ya llegamos a las catitas Ojalá que así nos den Dios quiera Dios mediante Qué rico se ve Qué deli Ay, hay que tomarnos una picture Nos podemos meter Qué maravilla Qué deli Qué riquísimo Mira un mariposito Van a conocer Parte del viñedo base Y luego está la bodega de vinos Y bueno Por ahí Ya tenía una degustación De una comida Ay Eso sí me gusta Me gusta El que no quieran Con gusto Me la puedo Ya vi que no se caen a soler Tomás vinieron a delfo Por la compa Ay, dramático Bueno, mientras Están haciendo ahí Este Ay, ahorita Ahí va la Selene Posando como toda Una super top model Pero más abajo Top model 2023 Está preciosísimo aquí Yo nunca había venido aquí Y se ve muy bonito No me acuerdo cómo dijeron Que se llamaba aquí Pero se ve muy padre Pues dijo que fue Uno de los principales ¿Dijo? Y nos tocó Climita riquito Sí Yo todavía no vi la lluvia Pero la señorita clima Dice que probablemente llueva Perdona Es un gorro flotante No era yo No se diga más No, es para empezar Vamos a empezar rodeando la mesa ¿La va a convertir en vino o qué? Y ahí están nuestros Algo así Nos vamos a rodear Y ahí están mis compañeros Esperándolos ya con una copa de agua Pasamos Y enseguida Vamos Ok Ok Y no habla de mi tía Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Eh? Las uvas Ah, sí Ah, mira No sé si alcanzan a ver Ya las parritas ahí Qué rico Las uvitas Y las parritas Y actualmente tienen 25 años de edad En un principio Solo se plantaron Tres variedades De uva tinta Cabernacana Nueva Y el frío Y el frío Y el frío Marivero Borzales Y se empieza a distribuir En el frío En este caso esta es una variedad tinta, cambia de blanco a morado y la que tiene tres funciones es la composta, actúa como un filtro para que esa sal no llegue directamente a la planta y se vacía aquí, esta es nuestra planta resistora, funciona como un elevador que lleva nuestra pinta a una despejilladora. La despejilladora tiene una serie de filtros que nos permite retirar los nuestros matos de edad de la planta, de forma que en una mesa ya no es que hay soledad en la otra y hacemos una sección lejos y de ahí desplazamos los otros métodos de vegetación. Para el caso del vino tinto principalmente requerimos de uva tinta, una vez que extraemos el mosto en la parte de afuera se viene al tanque por medio de mangueras. Es ahí cuando comienza la fermentación, en la fermentación la levadura se come la azúcar y la transforma en alcohol, en el proceso se libera mucho gas carbónico por lo que el llenado del tanque lo hacemos al 70 máximo 80% de su capacidad. Esto prácticamente es para evitar que se nos boten las tapas de nuestro sangue. En el caso del dominio americano tiene un poco más grande. En el caso del dominio americano tiene un poco más grande. La pagoquita. ¡Hasta la pagoquita! ¿Cómo? ¿No? Para prácticos, de este lado tenemos baños, cobridos y baños, para quedar a la base de panos. La comida va a estar sirviéndose de este lado Pueden pasar sin ningún problema Y va a haber ideas abiertas de limonádica No hay nada No oye nadie Van a empezar acá de este lado Y acá está bien Si quieren ustedes pedir algo Yo estoy cerca de las diablas Y con los perros Diablas Nos andan batando bien rico Había fila Pero ya me adelanté Ah, eso está mal La fila ¿Qué es eso de rojo? Es asado Por mes Es asado Raja de queso ¿Me puede hacer tacos de fricol? ¿Cómo? Llegó la hora de la papita Vamos a comer ¿Cómo pasaba? Pues no vas a estar con los niños Así que me dejan tragar A gusto por favor Que salió uno de los niños Ven chicas Aquí La misma va a tomar una foto Oye no, pero es que si recuerdas Mira Maricela Doble uso Agarra 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 Polarizó La soldadura No 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 Ya llegamos Ya llegamos a Santo Madero Y yo me voy a subir a Kelponi Y vamos a ir a una fábrica de dulces Y ahorita subimos ahí Ya estuvieron viendo diferentes partes de Parra Estuvieron viendo la parte de los dulcesos del vino Lo que queremos es que también conozcan los procesos artesanales De cómo se van haciendo los dulces La maestra de la Sandra y toda su familia Es parte de la tradición dulcera de aquí de la ciudad Y les van a ir platicando en cómo se hacen todos los procesos Bueno, pues bienvenidos a esta casa, ¿verdad? De hecho, pues Rachid escogió traernos meramente Pues me traje yo ese nombre Por eso le pusimos así La tradición del dulce data desde conmigo en mi casa Apagan esto que tienen aquí La toqué Este Desde 1972 Se empezó a hacer dulce En manos de mi madre Y de mi padre Curiosamente Ella fue a un par Aquí con las diablas Estamos aprendiendo a hacer Nesgarapiñada Tenía que tener Ay, qué miedo Oye, es que ya se puso muy duro Con las manos vieron dolorida Ahí va, mira Ya va a... ¿Qué? Pero el conejito de mañana Tú puedes, bebito Muy bien Y video Chillas O sea que esto, pero, oye Y la niña Al ver, te lo estás subiendo ¿Cuántos años se le da? Alive 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 Presúmele Presúmele Si, be Pues producimos Alrededor de 100, 200, 200 litros Alive Y de estos Este Oye, pasé nada de Relo de tres Pero, metemos las visitas Ojalá y nos toque de esto Qué rico Sí La segunda fue porque Lo dejamos secar Porque andaba Sí, las diablas En todos están Listo, Luis Apagala Dale, dale Corre, Luis Ya, ya está Luis, vino a salvar Luis Eso, Luis ¿Pero se le sigue vendiendo? Sí, sí, que le sigue ¡Vinieron! Ya se le quemó Quiero ver Que lo intentan hacer ustedes No, 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 no 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 Exactamente Éste no lo venden Si saca el Por su Ah, ya está Ámle, Luis Ámle, Luis Ámle, Luis ¿Qué es lo que te dice? ¿La pala? ¡Palo! ¡La pala! ¡La pala! ¡La pala! ¡Palo! 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 ¿Cómo estás? No, mijo. No te vas a quemar. Estamos trabajando, no puedes echar el chisme. Ni idea. Nada, sí, sí tengo una idea. Ahora sí ponlo allá. ¿Lo voy a apoyar? Sí. Ahora con la minopada, hija. Vamos a tratar de separarlo. Porque no lo podemos tocar con las manos. Allá, deja el lado del aceite. Nos tocó pagar un kilo de nuez porque la pegaron. Y pues de ánimo. Es peligroso. Entonces siempre que ven un dulcero, denle una sonrisa. Si no van a comprar, pues pregunten el precio y todo. Porque a veces llegan ahí... ¿Cuánto cuesta? No sé si supieron las quemadas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? No, 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 no. O sea que es la piel brisa que está. Apretarlo, apretarlo, apretarlo. Porque con el calor del fumar nos va a salir la punta. ¿Y tú digas cuánto bolsillo de harina? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que queden los... ¿Qué se le sacan los huesitos o ahí se le dejan? A que te traigan salen a 200, por ahí anda encontrando y a no quiero los vasos para que llevas eso. Mantenen la cuchilla. 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 ¡Gámonos! ¡Ay! 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 ¡No quedo! ¿Cómo van las que están? ¡Ay! 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 Bueno, ya vamos de regreso a nuestros hogares. Almito se está durmiendo, así que pronto van a perder. Ellas en copas. Otra que va a perder. Ya perdió. Ahí va el profe a cambiar la llanta. Eso, Pedrito. Yo también voy porque tengo que grabar las escenas. Ahí vengo. ¿Lo escuchamos? Yo voy porque soy la camarógrafa. Ahí vengo. Algo está pasando. No sabemos qué está pasando. Está saliendo fuego detrás. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es el brinco? ¿Cuál es el brinco? ¿Cuál es el brinco? No, ¿verdad? No. ¿Cuál es el brinco? No. Ay, me estiré un poquito. Uy, después. ¡Ay, no! ¿Cómo la van a andar buscando? Todos duros, pero bueno. ¡Llegamos! Almito. Almito. Estaba bien flaky. Sí. Almito. 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 Ya voy a salir. Llegamos. Gracias. La Denise como siempre volando. Van bien dormidos los diablos. Ya el regreso. ¿No lo tomaste fotos? La amortiguadora. Ah, pero la dulce sí. No dormí bolsas. Hay que mandarle... ¿Uno tú? Por favor. Hay que mandarle ese video. Llegamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Su profe. Muy padre. ¿Y eso que traías el paraguas? ¡Llegamos! ¡Llegamos! Ya, profe. ¿Y el hogar? Ah, usted. Ahora usted dijo que vamos a regresar. Ah, pero tenía enojado. Y por el llavero. Me ha与ó hasta la cabeza. ¿Cómo? Pero ese fue el golpe de la paz. Me aprecio. ¿Eh? Sí.